Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo sobre equilibrio químico. En los anteriores partíamos de reactivos y la reacción al principio solamente podía avanzar hacia la derecha, hacia la formación de productos. En este, sin embargo, vamos a partir tanto de reactivos como de productos y hemos de ser capaces de determinar en qué sentido se va a mover la reacción para alcanzar el equilibrio, si hacia la derecha o hacia la izquierda. Vais a ver que es muy fácil. Bien, vamos a comenzar lo primero leyendo el problema. Nos dan un equilibrio químico a una temperatura dada y nos dan el valor de Kc. Nos dan el volumen del recipiente, que es 5 litros, y nos dicen las cantidades que se introducen de todas las especies, tanto de reactivo como de los productos. Esto es una novedad, ya que hasta ahora hemos dado por hecho que la reacción solamente iba a avanzar hacia la derecha, ya que solo partíamos de reactivos. En este caso partimos de reactivos y productos. Por tanto, lo primero que debemos hacer es determinar en qué sentido ha de desplazarse la reacción para alcanzar el equilibrio, suponiendo que no esté ya en el equilibrio. De acuerdo, para esto es para lo que se usa esta idea nueva que introducimos en este problema, que es el cociente de reacción. El cociente de reacción, como observas, es una expresión totalmente análoga a la de la constante de equilibrio, solo que las concentraciones que usas no son las de equilibrio, sino las concentraciones que tienes en un momento dado. Lo primero que debemos hacer es calcular las concentraciones iniciales de las especies. Como esto ya lo hemos visto en problemas anteriores y para ahorrar tiempo, vamos a hacer como en los grandes programas de cocina. Vamos a meter esto al horno y lo vamos a sacar ya hecho. Bien, una vez que tienes calculadas las concentraciones iniciales, ya podemos proceder a calcular el cociente de reacción, que como hemos dicho es simplemente una expresión similar a la de la constante de equilibrio, solamente que con las concentraciones reales en un momento determinado. Bien, sustituimos y tenemos 0,5 por 0,64 entre 0,5, lo que nos da un valor de 0,64. Y ahora nos hemos de preguntar si este valor es el de la constante de equilibrio o no. Obviamente no lo es, ya que no es igual a 1,37. Por tanto, el sistema no está en equilibrio. Eso es lo primero que nos han preguntado. Bien, ante la siguiente pregunta de en qué sentido se producirá la reacción, pues solamente hemos de darnos cuenta de que este cociente de reacción ha de elevarse hasta alcanzar el equilibrio hasta 1,37, porque los sistemas tienden a alcanzar el equilibrio. ¿Cómo hacemos para elevar el valor de un cociente? Pues para ello hemos de aumentar el numerador del cociente y disminuir el denominador. De esa forma este cociente se elevará y alcanzará el valor de 1,37. ¿Qué implica esto? Aumentar el numerador. Aumentar el numerador es aumentar las concentraciones de productos y disminuir el denominador, es disminuir las concentraciones de reactivos. Esto significa que el equilibrio deberá avanzar hacia la derecha. ¿De acuerdo? Por tanto, para alcanzar el equilibrio la reacción avanzará hacia la derecha. Bien, para responder al apartado B en el que se nos pide la composición una vez que se ha alcanzado el equilibrio, pues simplemente hemos de hacer la tablita de siempre en el que ponemos bajo el equilibrio las concentraciones inicial reaccionada y en el equilibrio. Las iniciales son 0,5 para el reactivo y 0,5 y 0,64 para los productos. Como hemos dicho, que la reacción va a avanzar hacia la derecha hasta alcanzar el equilibrio, los reactivos se van a consumir y los productos se van a producir y van a aumentar su concentración. Bien, si asumimos que va a reaccionar una concentración X de reactivo que no conocemos, dada la estequiometría se producirá también X y X de productos. Por tanto, tendremos en el equilibrio 0,5 menos X 0,5 más X y 0,64 más X. Ahora simplemente hemos de sustituir en la expresión de la K sub C ya que estamos buscando la situación de equilibrio y tendremos que esto es igual a 0,5 más X por 0,64 más X y dividido por 0,5 menos X y esto tiene que ser igual a 1,37. Bien, esto es una ecuación de segundo grado simplemente antes de resolverla y observarás que tienes dos soluciones para esta ecuación. La primera solución es menos 2,68 y la segunda 0,14. Una solución negativa implicaría un desplazamiento un avance de la reacción hacia la izquierda cuando nosotros hemos dicho que el avance es hacia la derecha por tanto nos quedamos con la solución positiva. Simplemente ya sustituyendo en las concentraciones de equilibrio tenemos la composición que se nos ha pedido de forma que tendremos que la concentración de reactivo en el equilibrio será 0,5 menos 0,14 esto es 0,36 molar la de monóxido será 0,5 más 0,14 es decir 0,64 molar y la de cloro pues 0,64 más 0,14 esto es 0,78 molar por último se nos pide tres formas de disminuir la descomposición del reactivo esto es tres formas de que el equilibrio esté desplazado hacia la izquierda hacia los reactivos pues esto es de nuevo una aplicación del principio de Le Chatelier que como dijimos lo que dice es que cuando se introduce una modificación en un equilibrio éste responde en el sentido de contrarrestarlo nosotros ya tenemos el sistema en equilibrio y queremos desplazarlo hacia la izquierda ¿qué formas existen? pues por ejemplo se puede aumentar la concentración de los productos aumentar las concentraciones de monóxido de carbono o de cloro si nosotros aumentamos las concentraciones de estos productos el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda por contra de alguna manera que no se nos pide pero si de alguna manera conseguimos disminuir la concentración de reactivo de acuerdo por aplicación del principio de Le Chatelier tenemos las mismas si disminuimos la concentración de reactivo el equilibrio se nos desplazará hacia la izquierda una tercera forma de conseguir este desplazamiento del equilibrio hacia la izquierda es jugar con el volumen como observas en reactivos tenemos un mol gaseoso mientras en productos tenemos dos de acuerdo si lo que queremos es desplazar el equilibrio hacia donde hay menos moles gaseosos lo que tenemos que hacer es disminuir el volumen del recipiente ya que como dijimos al disminuir el volumen del recipiente o lo que es lo mismo aumentar la concentración de las especies el equilibrio se va a desplazar hacia donde haya menos moles gaseosos en nuestro caso hacia la izquierda como ja el equilibrio el equilibrio cuando llega del equilibrio es lo que sea el equilibrio es lo Que sea y lo que sea o que sea Gracias.